Bienvenidos a chiquichitas de Youtube, para un nuevo vídeo de Carlitos y el nuevo vídeo de nuevo continuamos, nos vamos a los sótanos de París y vamos a hacer otra misión, sí, otra misión, otro nivel, canal escalado, lo hicimos el otro día, que nos quedó con el millón que no pudimos obtener y hoy, en principio, si la siguiente misión, el siguiente nivel, sería esta, estación empapada, en principio se puede conseguir el 100%, digo en principio porque lo vamos a ver conforme sobre la marcha, pero bueno, en principio, en principio se puede, ahí estamos, vale, vamos a aprovechar e intentar hacer el 100% en esta primera pasada, pues para evitar tener que repetirlo en un futuro, vale, aquí arriba no hay más nada y aquí sí que hay unas pocas de cosas que vamos a aprovechar y recogerlo, tenemos un Emilio, de hecho, allá, y esta, la máscara de mantenido el cuadrado, pulsado el cuadrado, vamos a poder hacer muchas cositas con este disfraz, que de hecho, prácticamente no nos lo vamos a quitar no puedo, esto está lleno de... a ver, si puedo rebotar para otro lado déjame coger bueno, ahí tenemos el primer, bueno, uno de los Emilios me encantaría poder coger eso gracias, juego a ver el Beagle Scout a ver si encuentras a toda la tropa esto lo reventamos vamos a ver si empezamos a ir por la parte de arriba vale, estoy aquí, perfecto vamos a ver podemos hacer varias opciones continuar por arriba que yo creo que hubiera sido lo mejor para dejar esta zona relativamente limpia vamos a ver vamos a ver no lo que más odio de llevar esto es el antifaz es que no pueda usar la... las orejas pues para hacer molinillo, ¿no? ya sabéis no, bueno y ahora si encima fallo yo que no es que me falte mucho para fallar venga paciencia, paciencia como la paciencia y... sobre todo no tener prisa porque si tenemos prisa al final lo hacemos peor que seamos tranquilamente vale, ahora vamos a esperar a subir a recoger esta y esto esto y esto y... ahí estamos vamos todo esto nos da muchas gomis y... el trigger que nos faltaba en esta parte vale, vamos a... caminos inversos bueno muy buena también vamos a recogerlo todo romper esto también romper esto vamos a seguir por arriba o investigar lo de abajo vale, me falta una voy por ella perfecto debemos de investigar lo de abajo seguramente porque te dejas... gomis por todos lados mira, aquí me he dejado ya... un par de ellas o tres lo que pasa es que este chorro es permanente, no? ah, pero no contabas con mi... con mi super salto, eh? somos... el enmascarado... de goma a ver uno a ver hay por debajo también no, no, no... entonces ya no me va a dar tiempo tres seis que tarda mucho en saltar vale, tres no, no voy a llegar a esa bueno, me ha faltado una de ahí que ahora vamos a ir tranquilamente a por ellas vale, me ha faltado esa esa y esa vale fácil las que quedan ya sé dónde están vale, eso es... esperar es muy complicado cogerlas todas a la primera, eh? ish por... no correr vale bueno bueno, pues todo esto lo tenemos limpio también ciento cincuenta y una de trescientos todavía nos quedan por recoger emilios vía de scout vamos a ir a por ellos ahora en esta zona de buceo nos dejamos caer visitamos toda la parte de la izquierda con mucha parsimonia y tranquilidad porque esto es lento has encontrado a un bigel scout a ver lo ponemos para arriba para otro lado dejamos caer a ver vale, ya nos quedan menos vamos a recoger todos estos no podemos activar hasta que no se muevan las plataformas no podemos recoger a ese milio, así que estamos un poco atados hasta que no se activen las plataformas vale rompemos la pared y ahora es cuando si podemos volver hacia atrás y esto haya cambiado que poco nada hacia arriba el coleguilla eh Snoopy venga nada hijo vamos no le ganas venga por el otro lado por el otro lado nada poquito hacia arriba muy poquito lo que ya no se es que creo que me he dejado ahí a la izquierda algo que no se podía activar o lo he soñado no he soñado porque por aquí no veo que haya nada activable más allá de de los que ya se han activado vale pues vamos a seguir avanzando entonces tres cinco para otro lado esto ya lo hemos si este es por donde hemos venido me queda uno y unas cuantas gomis que supongo estarán todas aquí bueno aquí queda el último beagle scout has encontrado a toda la tropa y ya tenemos que ir hacia la zona de la bueno ya solo nos quedan los las gomis pues están todas aquí me supongo ya podemos completar el nivel al 100% básicamente no creo que tengamos problema en ello va limpiando por aquí abajo me quedaban unas y las 44 me quedan estarán arriba vale hay que subir por aquí sin más remedio muy bien como un campeón si señor como un campeón de campeonato eso puede intentar correr si es que siempre digo que no hay que correr que al final va peor pero bueno las prisas no traen nada vale esperamos a que se vaya el el humillo vamos a subir por aquí también oh mierda bueno nos queda lo de abajo esta de abajo esta de abajo esta de abajo esta de abajo todas las de abajo me quedan 10 me quedan solo 10 que son estas 5 verdad pues no porque me quedan 5 me quedan 5 y no las he visto en todo el nivel donde estarán esas 5 me he tenido que dejar 5 en alguna parte del mapita vamos a buscarlas pensaba que estarían todas ahí ahí iba a ser que no me faltan 5 voy a mirar bien por aquí no me suena como mismo si si he estado por aquí no se donde he podido dejar la 5 la verdad sinceramente hablando no tengo ni idea nos quedan 5 y yo no quiero todo así que vamos a tener que vigilar bien vamos desde el principio de nivel y a volver a a ojear nos he tenido que dejar en algún lado haciendo estos saltos a alguna altura que no hayamos dominado bien la zona me resulta también raro porque es que en todo momento he controlado todo ah mira aquí y estas dos y estas no se cuando me las he dejado pero son las que me faltaban oh pues no me falta una mas ah mira aquí estas nada ya tenemos las 300 aquí se ve que no he estado atento en esa en esa mitad nada ya lo tenemos todo ya nos podemos volver hombre era un nivel factible de 100% me faltaba era saber donde estaba esa 5 realmente es un nivel muy sencillito muy facil que si vais poquito a poquito no tendréis mucho problema y si os dejáis unas pocas como yo pues contrastear todo el nivel realmente llegados aquí se puede hacer del tirón así que no hay mas no hay mas que tener paciencia un nivel en el que es mejor no correr las prisas nunca son buenas ahora si yo muchas veces me la juego no no vamos a pasar con llegar hasta aquí terminamos el nivel para casa pues ya esta otro nivel completado al 100% y la verdad que en cuanto podamos en cuanto hemos podido adquirir me falta solo un un costumer un artefacto un gorro un sombrero una mejora pero en este nivel no nos lo ha pedido el de investigadores así que el de la lupa así que ha sido fácil ¿no? y nada nos vemos en un próximo vídeo de la tropecia como siempre continuamos con Snoopy y con todo lo que tenemos por delante hasta pronto chao bye bye nos vemos